Hola beauties, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Yamini y el día de hoy les traigo este video de un proceso súper fácil y rápido para hacerte rellenado de cejas. Entonces si quieren ver cómo adquiero yo el relleno de mis cejas y cómo ustedes lo pueden hacer, quédense a ver el video. No olviden suscribirse a mi canal, darme un like súper grande y pues síganme en mis redes sociales que tal vez van a estar aquí en la pantalla y si no, van a estar abajo en la barrita de descripciones. Entonces si quieres ver cómo puedes rellenarte las cejas y verte flores, sigan viendo. Hay varios productos que puedes utilizar para rellenarte las cejas. A mi personalmente me gusta utilizar pomada para cejas, una como esta. Esta es en color chocolate o café oscuro. También puedes utilizar un lápiz para las cejas o incluso polvos. Puedes utilizar ya sea polvos especiales que son para las cejas o un fun fact. Si no tienes un polvo para las cejas, puedes utilizar un polvo o una sombra color café oscuro. Como les mencioné anteriormente, mi producto de preferencia para mis cejas son las pomadas. Entonces el día de hoy voy a estar utilizando esta pomada color café oscuro y con una brocha angulada así pequeña para las cejas voy a iniciar a rellenar mis cejas. El primer paso que hago siempre cuando voy a rellenar mis cejas es tomar un cepillito para cejas así y empiezo a peinar mis cejas porque tengo cejas gruesas y pues a veces están descontrolados. Entonces me gusta peinarlas y peinarlas para que yo pueda ver la forma exacta de cómo voy a estar aplicando el producto. Antes de peinarme las cejas voy a iniciar a rellenarlas. Tomo mi brocha angulada como les enseñé anteriormente y empiezo a dibujar una línea debajo de la ceja. ¿Qué hace esto? Esto es lo que me ayuda a guiarme al momento de rellenarlas. Esto es para no pasar ni muy debajo ni muy arriba de la ceja. Entonces tomando un poco de pomada con mi brocha voy a empezar a delinear debajo de las cejas. Es recomendable tomar poquito producto porque no quieres aplicar mucho y después no puedes difuminarlo. Pero si aplicas de poco en poco ahí puedes aumentar si necesitas rellenar una parte más que la otra y pues te da como que más flexibilidad para saber qué es lo que necesitas hacer. Lo bueno de utilizar pomada es que si te equivocas solo puedes tomar el dedo y quitar el producto en exceso que aplicaste. Una vez que ya me he delineado la ceja así para ver más o menos a dónde quiero que llegue la ceja voy a empezar a tomar producto de poquito a poquito y desde la parte, la colita de la ceja voy a empezar a rellenar. Eso me va a ayudar a dar ese look más difuminado y no aplicar productos aquí enfrente para que se mire muy, muy oscuro y vean como que no esté muy resaltado. De poquito en poquito vas a hacer pequeñas líneas así en la ceja. Estas líneas van a ser como que le estás aplicando pelitos a tu ceja. Entonces de liñita en liñita pequeña vas a ir aplicando el producto hasta que llegues a la parte frontera de la ceja. Ahora, esta es la parte súper importante al momento de rellenarte las cejas. Ya no vas a aplicar más productos sino que con el producto residuo en tu brocha vas a utilizar ese mismo producto para difuminar la parte frontera de la ceja. Y mire, así te debería quedar la ceja después de difuminarte la parte frontera. Voy a hacer mi otra ceja y ya regreso, chicas. Ya tengo mis cejas hechas. Voy a tomar mi corrector, la que utilizo normalmente que ya casi se me está acabando y necesito correr para comprar otra porque este es súper bueno. Pero voy a tomarla y voy a trazar la parte debajo de mi ceja y un poco de la parte arriba de la ceja también. Esto ayuda a limpiarlo y darle un look más definido a tu ceja por si tienes alguna imperfección o no te has cortado los pelos debajo de la ceja o lo que sea. Eso te ayuda a limpiarlo y a definirlo. Después de aplicarme el corrector, como ven, se mira así bien, no sé, bien raro. No olviden difuminarlo. Voy a estar tomando mi brocha y voy a difuminar el producto que acabo de aplicar. El último paso que me gusta tomar para las cejas es sellarlas. Entonces, tomo un gel para cejas y si no tienen gel para cejas, les voy a dar un consejito. Pueden utilizar gel transparente para el cabello. Eso funciona igual de bueno. Y si utilizan la brochita para peinar las cejas que les mencioné al inicio y aplican un poco, un poco, perdón, un poco de gel transparente, esto también va a ayudar a que se queden en su lugar y pues que aguanten todo el día. Pero como tengo gel para las cejas, voy a estar utilizando este. Si pueden notar, mis cejas me quedan un poco cercanas porque a mí me crecen las cejas desde muy adentro. Y pues ese es el sentido de rellenarte las cejas, es seguir el patrón normal de tu ceja, no crear otra forma. A cada quien se le va a ver distinto sus cejas, entonces no trates de escopiar las cejas de otro o tratar de formar otra o darle otra forma a tu ceja porque no se va a ver natural. No soy profesional ni tampoco trato de decirles que soy profesional en esto, pero este es simplemente la manera en que a mí me gusta hacerlas. Solo les estoy dando tips de cómo me las hago yo y cómo a mí me gustan que me queden en mí. Entonces como mis cejas son gruesas, obviamente al rellenarlas van a verse gruesas, pero cada quien tiene cejas distintas y pues eso es súper normal. Entonces solo tienes que intentar o rellenarte las cejas como a ti te guste o seguir el patrón y la forma natural de tu ceja. Ya hemos completado lo que es el rellenado de nuestras cejas. Como miran es un proceso súper fácil para adquirir, para hacer y pues denle un intento. A mí me fue difícil la primera vez que lo hice, pero seguí practicando, practicando y pues no me rendí. Y recuerden que las cejas son hermanas, no gemelas. Entonces nunca te van a salir idénticas o igualitas, pero con tal se miren similares, eso es lo que importa. Ese es el proceso de cómo me hago el rellenado de mis cejas a diario. Espero que les haya gustado. Comentenme abajo qué otro tipo de video les gustaría ver y pues nos vemos en la próxima. Bye!